Los archivos provisionales de la provincia noroccidental china de Liaoning acogen una exhibición del incidente del 7 de julio con motivo de su adversario 80. La muestra está compuesta por más de 400 documentos y objetos, la mayoría de los cuales se exponen al público por primera vez. Seis secciones de los archivos están compuestas por grabaciones originales del Servicio para la Invasión Colonial Japonesa, el cual se estableció en el noroeste de China en 1906. La exposición también exhibe un documental que narra cómo los invasores japoneses atacaron cruelmente el territorio chino y acuchillaron a personal militar y civiles chinos. Esta parte del video procede de los archivos nacionales estadounidenses. El video fue grabado tras el estallido del incidente del 7 de julio con algunos archivos brutos únicos de la ocupación japonesa. El reportero procede de una tercera parte, son corresponsales de guerra estadounidenses. Ellos tomaron las imágenes. Gracias. Gracias. Gracias.